Pero en realidad el tío es muy rápido igualmente, así que no le vamos a creer la excusa. Ahora juega peón-dama. Como veis tiene un repertorio muy variado. Hay que jugarle rápido la apertura, muy importante. Esto ya lo jugamos el otro día, en un blitz. Y no sé si... La verdad que no sé bien cómo iba la teoría aquí, como suele pasar en estos casos. Voy a comerme este peón, a ver qué pasa. Voy a dar hack, supongo, y juego rey f8. Comer la pieza se puede, pero no estoy seguro de cómo seguía la teoría. Dama h5, rey f8, alfil por f4. Peón por dama f5. Y se complica bastante, la verdad. Entonces no sé. H4. Estaba pensando en realidad. Yo pensaba ya que había perdido la conexión o algo, pero... No, estaba pensando de verdad. Estaba peligrosa la posición, ¿eh? Tengo que concentrarme un poco porque esto está muy peligroso ya. Yo creo que aquí... Bueno, puedo hacer d6 y... A ver qué pasa. Y creo que puedo comer con peón. O sea, lo tengo que comer con peón para no abrir la columna de h, donde luego puede entrar la dama también en h5. Rey f8. Ahora intentar jugar d6. Elfil c4, tengo d5. Y bueno, tengo una posición más o menos razonable. Peóncito de más, que siempre ayuda. Pero la posición, desde luego, es muy peligrosa. Con el rey abierto, como tenemos, pues... Puede jugar cabeza 3, en roque largo. Es muy fácil jugar con blancas esta posición. Pero bueno, es la posición que tenemos. No hay más historia. Así que... Bueno, intentamos cambiarle las damas, quizás, con dama e8. No, dama e8 quizás no esté mal del todo. Si cambiamos las damas... Ah, bueno, lo cambia. Pero bueno, ahora tenemos pareja de alfiler. Recupera el peón. Pero bueno, no sé si recupera el peón ya. Supongo que sí, pero... Tenemos atacado d4. Entonces... Me gustaría enrocarme, pero ya no es posible, desgraciadamente. Bueno, voy a intentar sacar las piezas, que a veces hay rey d7. Jugar rápido también, porque esto se está empezando a... Se está empezando a poner complicado ya. Entonces voy a hacer unas jugaditas rápido. A ver si nos da el alfilito. Va a recuperar el peón finalmente, después de mucho esfuerzo. Pero tenemos una posición muy buena con negras, la verdad. Lo que no sé muy bien cómo vamos a progresar. Quizás con esta jugada... G4 me gustaría hacer. Pero bueno, creo que ha visto la idea. El G4... Esto... H5 quizás en algún momento. No me deja tampoco. Vaya. Lo estamos haciendo... Muy fino no estamos jugando, la verdad. Madre mía, qué desastre. Hemos hecho 10 jugadas malas seguidas. Entonces, bueno, a ver si hacemos alguna buena un día. Tenemos 20 segunditas de ventaja. Entonces eso... Nos puede servir un poco. Pero vaya, la posición no es precisamente envidiable. No sé qué jugada hacer, la verdad. Mucho plan no tenemos. Pero estamos relativamente sólidos. Eso es verdad. Tablas. Bueno, bien. Razonable. Tablas con calidad de menos. También es verdad que teníamos 10 segundos de ventaja. Quizás por eso Lorenzo... Tienso... Justo. Gracias. O anh... O co wird los apellidos? No.